Hola, bienvenidos nuevamente a My Happy Room. Esta tarjeta es divertida, minuciosa y va a poner a prueba la paciencia de cualquiera, pero no se desanimen, realmente me divertí mucho haciéndola. Vamos a usar papeles de tres colores, turquesa, rosado y fucsia. También vamos a usar este troquel que se llama Falling Stars y esta herramienta que se llama Quick Stick. Este otro troquel que se llama Big Sense. Primero vamos a doblar nuestro pedazo de papel a la altura de 4 pulgadas y 1 cuarto para generar nuestra tarjeta. Con nuestro troquel Falling Stars lo ubicamos en el frente de la tarjeta donde queremos que quede la figura troquelada. Pasamos el troquel por la Big Shot haciendo el sándwich de siembra. Bandeja 1 más bandeja 2 panel de acrílico, papel, troquel, panel de acrílico. Pasamos todo ese sándwich por la Big Shot y queda nuestra tarjeta troquelada. Todas esas estrellitas las vamos a cambiar de color por eso necesitamos guardarlas y luego ubicarlas con el Quick Stick. Por estática y por presión quedan adheridas al acrílico así que les tenemos que hacer un poquito de fuerza para sacarlas. Ahora volvemos a troquelar pero en este caso un papel de color rosado cuyas estrellitas vamos a usar para poner en el frente de la tarjeta turquesa que troquelamos antes. Hacemos el mismo sándwich. Bandeja 1, bandeja 2, panel de acrílico, papel, troquel, panel de acrílico. Pasamos todo eso por la Big Shot y está troquelada a través la tarjeta. En este caso el pedazo de papel rosado. Guardamos todas las estrellitas que se desprendieron sin que se pierda ninguna porque las vamos a usar todas. Reservamos por un momento las estrellitas y vamos a usar este papel que es papel adhesivo de un lado es blanco y del otro es pegamento. También pueden usar papel para enmascarar que es lo mismo. Vamos a usarlo para pegarlo del lado de adentro de la tarjeta y que nos quede el adhesivo en el agujerito de todas las estrellitas. Recortamos el papel un poquito más chico que la tarjeta para que no se vean los bordes. Y lo adherimos a la parte interior de la tarjeta. Luego no se preocupen porque lo vamos a cubrir con un papel del mismo color para que en la parte de adentro de la tarjeta cuando el que la recibe la abre no vea el papel adhesivo. Bueno, ahora sí, con la quick stick que esta punta ven que tiene pegajosa no tiene pegamento, es pegajosa es como una goma agarramos cada estrellita y la ubicamos en el agujero que dejó el troquel en el papel celeste. Esto puede tardar un rato les voy a hacer un poco de zoom para que se vea mejor lo que estoy haciendo. Vamos. La cara del papel blanco adhesivo queda para arriba es decir que va a adherir las estrellitas rosadas. Vamos. Gracias. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con las estrellitas pero con el troquel de la palabra thanks. Vamos a troquelar la tarjeta con las estrellitas y un pedazo de papel color fucsia y luego vamos a poner en el agujero que deja el troquel en la tarjeta la palabra thanks de otro color. Hacemos el mismo sándwich bandeja 1 más bandeja 2 panel de acrílico, papel, troquel panel de acrílico y pasamos ese sándwich por la Big Shot. Tengan cuidado cuando manipulan esta palabra que ya está troquelada porque queda muy finita entonces se puede romper sin problemas. La manipulamos con mucho cuidado. Acá está. Y ahora hacemos lo mismo con la tarjeta. Guarden bien todos estos pedacitos chiquitos que deja el troquel porque los vamos a usar. Ahora hacemos lo mismo con nuestra tarjeta con las estrellitas pegadas. ubicamos el troquel donde queremos que quede finalmente la palabra así por ejemplo thanks en esta posición. cuando tenemos el troquel situado donde lo queremos ubicar con un pedacito de cinta post-it me la paso primero por la mano para que luego la adherencia no sea tan alta. Pegamos el troquel a la tarjeta para que no pierda su ubicación y volvemos a pasar todo por la Big Shot. estas partes de la palabra que pareciera que no las vamos a usar guarden las muy bien porque si las vamos a usar incluso las que quedaron dentro del troquel ahora vamos a ubicar esta palabra troquelada color fucsia dentro del hueco que dejó el troquel en la tarjeta de esta manera para que la palabra quede adherida y para que por dentro de la tarjeta no se vea el papel blanco vamos a pegar un panel del mismo color de la tarjeta color turquesa por dentro marco el pedazo de papel para cortarlo con la tijera cortamos el panel que va a estar por dentro de la tarjeta mejor para que quede bien prolijo lo cortamos derecho con la guillotina acá queda una punta media doblada que no deja que la tarjeta se doble así que le voy a cortar un milímetro de cada lado para que el panel sea un poquito más chico y o más chico i y y y y Usando el Stamp Runner vamos a ponerle muchísimas capas de pegamento a este pedazo de papel turquesa para que ese pegamento sea el que quede al aire a través del troquel y ayude a sostener la palabra ZENX en color fucsia pegamos el panel dentro de la tarjeta y tapamos todo el papel blanco de adhesivo que estaba sosteniendo las estrellas rosadas ubicamos el troquel fucsia por delante de la tarjeta en el hueco que quedaba como ven queda perfecto pero hay que ubicar los pedacitos que van en el medio de las letras para rellenar todos los huecos me ayudo de las pinzas tweezers para manipularlo y lo ubicamos y hacemos presión para que quede adherido al pegamento que acabamos de poner Hacemos lo mismo con todos los pedacitos que están entre medio de las letras de la T de la H de la A de la K y de la S y los pedacitos que también quedaron en el en el troquel no nos olvidemos de esos este último que no quiere salir de la S ahí está ya salió con la herramienta con la que doblamos las tarjetas nos ayudamos para hacer más presión aún y que todos los pedacitos que acabamos de adherir queden pegados al papel que está por detrás espero que les guste esta técnica de troquel sobre troquel y que la apliquen con todos los troqueles que tienen haciendo diseños divertidos y jugando con los colores y con las con los dibujos esta es la tarjeta que tenía preparada para hoy espero que les haya gustado gracias por mirar los vídeos y espero que se suscriban a mi canal de youtube y a mi blog aquí les dejo tres links para ver tres vídeos más y nos vemos en la próxima gracias